El coronavirus ha puesto contra las cuerdas a los frágiles sistemas de salud de Latinoamérica, donde los países afrontan dramáticas saturaciones hospitalarias, escasez de profesionales y desbordes de servicios funerarios. En plena fase de transmisión intensa del virus, como lo ha descrito la Organización Mundial de la Salud, países como Panamá, Ecuador, Perú o Bolivia han advertido en la última semana de un desborde, mientras otros como Colombia, Brasil o Chile intentan mantener a flote los servicios con la capacidad hospitalaria a tope en varias de sus ciudades. En este momento, la región de América Latina y el Caribe registra más del 50% de los contagios del continente, con Brasil, Perú, Chile y México entre los 10 primeros del mundo en cuanto a cifras totales de casos, y con un repunte de infectados en naciones como Colombia, Costa Rica, Bolivia y Panamá. Un 5% de los contagiados van a terapia intensiva, lo que requiere de una estructura del sistema de salud amplia para evitar morir sin ser asistido, y en algunas zonas del continente los médicos incluso se han visto obligados a elegir a qué pacientes internar o atender con prioridad. En Bolivia se contempla la expropiación de hospitales y cementerios privados, ya que hay enfermos peregrinando por centros de salud hasta encontrar alguno que pueda atenderlos, e incluso personas que han fallecido a sus puertas y el cementerio municipal de Cochabamba ya está saturado. En Colombia, la pandemia tiene en alerta las principales ciudades, mientras el gobierno vive una carrera contra el tiempo para dotar con ventiladores mecánicos los hospitales de las regiones más afectadas. En Perú, el oxígeno es la principal preocupación de los hospitales en zonas amazónicas. Al inicio de la pandemia había apenas 276 plazas de UCI con respiradores mecánicos para más de 32 millones de personas, y ahora quedan disponibles 125 camas UCI con ventilador a nivel nacional. Antes de la pandemia ya existía una situación compleja en la región, cuyo gasto total en salud es en promedio al 6,6% del PIB, inferior al 8,8% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Según el reporte Panorama de la Salud Latinoamérica y el Caribe 2020, antes de la pandemia en promedio solo había 9,1 camas de UCI por 100.000 habitantes en 13 países de la región, mucho más bajo que las 12 camas UCI en promedio en países de la OCDE. La región sigue reportando un déficit de personal, con dos médicos por cada mil habitantes frente a un promedio de 3,5 de los países de la OCDE.